Ayer se llevó a cabo una segunda reunión entre el expresidente, ex senador de la República y líder natural del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para hablar sobre la reforma tributaria. El expresidente Uribe llegó acompañado de los congresistas de su partido, el senador Miguel Uribe Turbay y el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez. Aunque el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que fue un diálogo muy fluido y que la oposición apoyará la reforma tributaria, el senador Miguel Uribe recalcó que no es cierto que aprobaran la reforma y que le plantearon al presidente Petro todas las preocupaciones al respecto. Desde medio de un seguimiento epidemiológico estricto en la ciudad de Cartagena, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, el TADIS, registró 27 nuevos casos de dengue en la última semana, de los cuales cuatro serían casos de dengue grave. De acuerdo con información de la entidad, los casos de dengue registran una disminución del 14.3% en comparación con el año epidémico 2021. También han decrecido los casos graves y muertes por dengue en la ciudad en el 30.3% y 91% respectivamente. En lo que va de año en Cartagena se han registrado un total de 1.711 casos de dengue notificados al sistema de vigilancia de salud pública. La Policía Nacional anunció que se encuentra en la búsqueda de la mujer que participó en la marcha del lunes 26 de septiembre y que lanzó insultos racistas contra la vicepresidente Francia Márquez. Fue el mismo director de la Policía, el general Henry Sanabria, quien reveló el cartel de búsqueda. En un video a través de redes sociales, que además se hizo viral, dejó en evidencia cómo esta manifestante se refería a la vicepresidente Márquez comparándola como un simio. Siguió los comentarios racistas agregando que los negros solo roban, atracan y matan. La Fiscalía General, a través de la Dirección de Seguridad Territorial y la Dirección de Derechos Humanos, está investigando el origen de la grabación y la identidad de esta persona. Las autoridades locales han declarado la alerta roja en el norte y sur del departamento del Cesar ante el posible desbordamiento de los ríos Cesar y su afluente como consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días en esa región del país. Ante las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades se preparan ante la posibilidad de que se presenten inundaciones en la zona rural del departamento. Algunos de los municipios del Cesar que están en alerta roja son el Valle de Upar, el Copey, Pueblo Bello, La Paz y San Diego en el norte, y Aguachica, San Alberto, Pelaya, Pailitas y Tamalameque en el sur. El doctor Hernández informó que el periodista se encuentra hospitalizado desde el pasado 18 de septiembre tras una intervención quirúrgica que le hicieron fuera del país por una afección cardíaca. El médico agregó que Juan Joséín se encuentra en un estado actual estable. Entre tanto, su familia ha pedido a la institución médica que solo dé información sobre la salud del escritorio y periodistas, solo cuando se presenten cambios significativos. Atención, porque según el último informe de Medellín Como Vamos y la Fundación Éxito durante 2021, el 7.8% de los niños que asistieron al control de crecimiento y desarrollo tenían desnutrición crónica. Esta es la tasa más alta de los últimos ocho años. Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Como Vamos, expresó que la niñez de la capital antioqueña está en riesgo en seguridad alimentaria y en salud. Además, agregó que la pandemia de COVID-19 agravó la situación. Este informe también revela que Medellín está entre las tres principales ciudades del país con mayores tasas de denuncia por violencia intrafamiliar.